El 18 de noviembre de 1928 nació Dianita Huérfano, no mentiras. Ese día, Walt Disney Studios estrenó la película animada Steamboat Willie. Este es un corto producido en blanco y negro en el que se presentó oficialmente a dos personajes muy especiales llamados Mickey y Minnie Mouse. Y digo oficialmente porque meses antes, esa compañía había hecho un test de prueba con otro corto llamado Playing Crazy, pero esa película era con sonido no sincronizado y el señor Walt Disney estaba empeñado en distribuir un producto que sí tuviera ese adelanto, que era la gran novedad en esa época. Y no solamente tiene esa característica, esa es la primera caricatura con banda sonora completamente postproducida. Y otro detalle, todas las voces fueron hechas por Walt. Claramente Steamboat Willie fue una sensación y con ella inició una historia que convirtió a este señor que tengo acá, a Mickey Mouse en parte de nuestra cultura popular. Él es la cara de un imperio construido como negocio, pero que de fondo tiene una cantidad de valores y principios limpios y positivos que han marcado la infancia, la adolescencia y como pueden ver hasta la adultez de mucha gente en todo el mundo. Hoy lo tengo aquí. Y es que cosa curiosa, siempre he sido muy fan y he tenido ropa con impresos de Mickey o accesorios varios, hasta mis billeteras de Mickey, pero nunca había tenido el muñeco. Así que mis amigos de Disney me lo enviaron, agradezco de corazón este gesto porque él, mirándolo, él me hace recordar cosas muy bonitas de una época muy feliz de mi vida. Mickey, felices 92 años de vida y gracias. Mickey, felices 92 años de vida y gracias a Dios.